la mano y diga yo estoy aquí para recibir para retener y para repartir la otra vez esto es la función de una vasija dice que somos vasijas de barro y quizás el señor nos hizo así en el sentido de que el apóstol dice tenemos este tesoro que jesús en vasijas de barro somos nosotros las vasijas usted es un tesoro pero porque jesús está dentro suyo tienes valor porque tiene jesús adentro si no tuviéramos jesús estaríamos muertos seríamos un saco de huesos algunos más grandes pero muerto un muerto con vida pero qué bueno que cuando está jesús viene la vida y vive en nosotros entonces nosotros tenemos esa vida plena esa vida soy completa y que podemos llevar a los demás entonces cuando está la muerte pero aparece la vida la muerte nunca le ganó a la vida la oscuridad nunca le ganó a la luz nunca le ganó a la luz la pobreza nunca le ganó a la prosperidad a la bendición por eso qué bueno poder estar en el lado de la luz en el lado de la luz de la vida en el lugar de la prosperidad es bendición de él estamos en un mejor lugar dígale a su vecino el pastor estuvo enseñando hace unos domingos atrás una enseñanza muy buena de cómo educar nuestra lengua para hablar y en tarde estos días estamos tocando un poquito así de tema de la fe yo ya lo voy preparando también en tarde para cuando venga el pastor alfredo y él ya la peta y ahora en semana santa nos pone las patas para arriba así como pero empezamos y yo le titulé este tema la fe el idioma del cielo necesitamos desarrollar una fe la fe que vence al mundo en la fe que vence al mundo hay una fe que es la que vence al mundo y mire lo que dice en primera de juan capítulo 5 versículo 4 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos no primero de juan 5 5 4 perdón primera de juan 5 4 versículo 4 aquí porque todo lo que es nacido de dios cuánto ha nacido de dios cuando usted acepta jesús en su corazón usted nace de dios por la fe y dice porque todo lo que es nacido de dios vence al mundo o sea que el poder de vencer al mundo está en nosotros me entiende no el mundo nos va a vencer a nosotros sino nosotros estamos por encima de este mundo dice y esta es la victoria que ha vencido al mundo que nuestra fe hay una fe que está por encima de los problemas hay una fe que está por encima de las situaciones adversas hay una fe que está por encima de las circunstancias que podemos estar atravesando y es la fe que cuando nacemos en jesús nosotros estamos juntamente con el sentado y ya no estamos debajo de los problemas no estamos por debajo de la situación sino estamos por encima de la situación estamos sentado junto con cristo en los lugares celestiales dice la palabra pero esto lo tenemos que creer porque por más que la palabra lo diga por más que venga jesús directamente y se lo enseña usted si usted no lo cree usted va a seguir viviendo en la miseria a merced de la circunstancia a merced de los problemas es si los problemas crecen en mi fe se va a ser más pequeña es decir mi los problemas cambian mi fe va a cambiar porque porque no es esta fe nacida en dios sino es nuestra fe nacida en la circunstancia en la circunstancia en lo en las situaciones en nuestra fe cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo temporal es algo almático algo momentáneo y estamos de acuerdo a las situaciones de acuerdo como esté el tiempo así voy a estar yo de acuerdo hoy algunos habrán levantado y decía tengo el alma el cuerpo hecho pedazos me quedo en casa el almáticamente no puedo más y las emociones me dice quédate ya escucharás la palabra por internet de te lavas te levantas y lo miras desde el sofá en directo lo pasan por el instagram no le estoy dando idea pero es lo que la gente piensa pero saben que hay valientes que dijeron me encuentro reventada ayer me acosté a las tantas de la madrugada pero como david decía alma mía alaba al señor y almáticamente usted puede estar por los suelos pero usted le habla a su alma y dice alma mía alaba al señor en el salmo 103 él es el que rescata del hoyo de mi vida el que te corona de favores y misericordia el que te da nueva fuerza como las águilas como nos vamos a alabar al señor y entonces uno se levanta y dice por mi fuerza por mis sentimientos me quedarían la cama pero yo sé que tengo que venir a la casa de dios yo sé que es un día especial donde espíritu alma y cuerpo lo voy a llevar y lo voy a postrar delante del señor que bueno por eso me encanta esta iglesia por eso me encanta usted porque usted es valiente es esforzado y aquí dice esta es la fe tenemos que aprender a desarrollar una fe que vence al mundo y esto solamente lo logramos de acuerdo a la palabra de dios ahora yo él como puedo desarrollar esta fe porque dice que moisés se hizo fuerte en la fe él dice que no se debilitó en la fe si no habrán perdón si no se debilitó en la fe sino que él se hizo fuerte y la otra vez lo vimos y dice que dando gloria a dios él se fortaleció la fe se fortalece de esta forma en la palabra confiando esperando obedeciendo y hoy vamos a ver unas claves tres claves vamos a ver rápido de esta fe que vence al mundo y nosotros tenemos que desarrollarlo y va a ver como usted la va a poner en práctica y su vida va a cambiar por completo y la primera es es sencilla son bases son principios la primera es la palabra de dios es el origen de la fe la palabra de dios el primer punto es el origen de la fe cómo nace la fe cómo se desarrolla la fe cómo crece la fe cómo se fortalece algunos van al gimnasio todos tenemos los músculos todos los músculos prácticamente usted tiene los mismos músculos que yo y Jordi tiene los mismos músculos que yo pero uno lo tiene más desarrollado y otro lo tiene más relajado ¿me entiendes? así ¿y cómo lo fortalece Jordi? pues yendo al gimnasio haciendo gimnasia fortaleciendo ahora Joel ¿y tú cómo haces? y quizás yo sentado en el sofá de casa no pero ¿se da cuenta? aquí hay mucha gente que todos tenemos los mismos músculos pero uno más desarrollado que otro de la misma manera la fe la podemos desarrollar entonces Joel ¿cuál es el origen de la fe? ¿cómo nace la fe? ¿cómo desarrollo la fe? ¿eh? y la fe mire cómo cómo se genera Romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios este es el origen de la fe por eso es tan necesario por eso es tan necesario oír la palabra de Dios y hoy la palabra la pastora enseñaba de tener cuidado lo que oyen lo que escuchan porque esto también se nos añade por eso es tan necesario el oír y el oír la palabra de Dios y más en este tiempo que estamos corriendo uno tiene que ser selecto de lo que escucha de lo que oye porque si usted pone su atención a las noticias a lo que hablan en el supermercado a lo que va a la gasolinera a a tal lugar al banco y usted presta atención y y sus oídos lo pone ahí su fe en vez de ser fe va a ser duda temor incredulidad la incredulidad es lo contrario de la fe ¿eh? la fe es una fe basada en lo verdadero en lo que Dios dice en lo que la palabra de Dios dice ahora la incredulidad es una decisión así como usted decide creerle a Dios usted con la incredulidad decide no creerle a Dios ahora los resultados son todo lo contrario ¿me entiende? entonces por eso es tan necesario saber que la fe ¿eh? cuando venimos y aceptamos a Jesús y nacemos por la fe ¿eh? nacemos a una nueva criatura y esta fe es la que nos lleva a vencer al mundo a las situaciones a los problemas cuando la palabra de Dios viene muchas veces va a pelear contra nuestro corazón contra la razón ¿eh? contra nuestro pensamiento contra nuestra cultura por eso cuando Dios le habla a usted él no le dice entiende porque nuestra mente no lo va a entender ¿quién va a entender? que un hombre a 100 años va a ser papá y mamá Abraham y Sara nuestra mente humana no lo entiende ¿eh? pero Dios no te pide que tú le entiendas él te dice cree tan solamente cree ¿eh? cree ¿eh? por eso ahí está el oír la palabra de Dios el oír la palabra de Dios porque si usted crea cree usted en la palabra de Dios usted cree en las promesas de Dios usted va a ver los resultados de Dios por eso la palabra hay que oírla y hay que oírla y hay que oírla el segundo punto el lenguaje de la fe con el corazón usted cree pero con la boca habla crea ¿eh? con el corazón se cree pero con la boca se crea hoy la pastora habló cuando dice y Dios habló y dijo y pasó el Big Bang ¡brum! una explosión ¿eh? usted cuando usted habla cuando usted dice palabra usted genera vida o produce muerte usted está matando promesas o usted estando vida las promesas ¿eh? de acuerdo a su manera de hablar ¿eh? usted realmente usted se puede bendecir o se puede maldecir el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua dice la palabra de Dios por eso el lenguaje de la fe es hablar lo que Dios dice es hablar lo que Dios habla y Él habla las cosas que no son como si fueran ahora hay personas que dicen no pero es que si yo digo lo contrario a lo que yo siento yo me siento ridículo dice me siento como un mentiroso si yo estoy mal tengo que decir que estoy mal si yo me siento así lo tengo que decir porque si no estoy mintiendo y estoy engañando ahora la palabra de Dios ¿eh? no dice que usted diga cómo se encuentra dice el débil diga el débil diga el pobre entonces usted no está mintiendo usted está declarando lo que la palabra de Dios dice cuando dice ¿cómo estás? mejor que nunca mejor que nunca ¿por qué? porque usted no está hablando de acuerdo la realidad que usted está viviendo usted está declarando la palabra de Dios usted se está alineando con lo que Dios dice entonces cuando usted dice usted puede estar pasando por un momento difícil y te pregunta ¿cómo estás? y usted dice estoy mejor que nunca estoy mejor que nunca esta respuesta creída en el corazón y decir estoy mejor que nunca aunque el mundo se le venga abajo aunque sus hijos estén perdidos en el mundo aunque su marido no quiera saber nada de Dios usted dice voy en victoria y de victoria y de victoria y de gloria en gloria porque tengo promesas y entonces usted se empieza a alinear con lo que Dios dice y usted no solamente alinea su pensamiento su corazón sino con su boca está creando el milagro está creando lo que Dios ya hizo por eso cuando usted habla no es que usted o produzca el milagro sino usted está recibiendo lo que Dios ya lo hizo ahora cuando usted habla en lo contrario usted está abortando las promesas que Dios ha prometido y ya las tiene preparadas para usted entonces tenemos que alinear nuestra boca nuestra forma de hablar a lo que Dios dice ¿por qué? porque la fe tiene que ser hablada la fe tiene que ser hablada la fe tiene que ser manifestada por la lengua ¿eh? por eso cuando usted está cansado usted no habla estoy reventado me quedaría en casa no quiero más mañana no quiero ir a trabajar no quiero usted diga tengo fuerzas nuevas tengo fuerzas y su cuerpo le va a decir no pero no tengo fuerzas nuevas yo por eso cuando el viernes estuvimos con un grupo y avanzamos un montón y cuando ya estaba todo así terminado casi todo montado empezaron a venir sí pero mañana hay que desmontarlo todo le digo no cállate le dije no te preocupes disfruta y ocúpate del momento ahora ya cada día como dijimos la otra vez tiene su propia preocupación ocupación ¿me entiende? pero si yo ya tenía que pensar que el sábado después tenía que desmontar todo le digo no sabes cariño me quedo en casa me duele aquí que lo hagan los demás pero no le dije no no te preocupes por mañana no te preocupes ocúpate por ahora disfruta le digo mira mira lo que ha hecho Dios y lo que Dios tiene preparado entonces es eso si usted empieza a pensar en el mañana nos vamos a preocupar pero si nos preocupamos de lo que tenemos ahora empezamos a hablar señor yo soy bendito en ti mi familia es bendita en ti la iglesia es bendita los hermanos son benditos son trabajadores son esforzados son valientes meditan en la palabra vamos creciendo juntos de gloria en gloria esto desata bendición hacia usted hacia nosotros hacia cada uno por eso es tan necesario alinear nuestra palabra la gente inmadura la gente incrédula pasa hablando lo que siente la gente inmadura pasa hablando lo que siente pero los que somos maduros hablamos lo que la palabra de Dios dice somos fuerte somos sanos somos benditos estamos arriba no estamos abajo somos cabeza no somos cola y el tercer punto ya vamos a ir terminando la fe demanda obediencia sin obediencia no hay bendición sin obediencia mire lo que dice hebreos capítulo 11 versículo 8 por la fe habrán siendo llamado ¿qué hizo? obedeció él no dice habrán sintió no nos dice habrán sintió habrán yo puse aquí se lo cuestionó habrán le preguntó a Dios dice que no él dijo que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba la bendición la obediencia lleva bendición por eso Dios quizás usted le va a hacer le va a pedir algo que haga que quizás a usted no le va a gustar mucho lo va a incomodar porque habrán como el otro día hablábamos con un grupo de personas estaba cómodo con su papá con su mamá lo tenía todo pero Dios le habló y dice que él no se lo cuestionó él no dijo lo sintió no siento lo siento agarró y salió obedeció pero cuando él salió y llegó a donde Dios lo tenía Dios lo bendijo y lo bendijo como el pastor ya hablaba al ciento por uno al mil por uno Dios lo bendijo y llegó a ser el padre de la fe padre de multitudes pero por la obediencia por la obediencia la obediencia trae bendición yo ayer le decía tengo 46 años y nací en un hogar cristiano y no he visto en todos estos años un obediente fracasar perder ahora los que he visto los rebeldes los que llevan la contraria los que siempre están en oposición esos siempre están perdiendo pero un obediente nunca 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 fracasa porque Dios lo bendice porque Dios está con él no pero yo he visto gente obediente que murió si murió Dios está con Dios mejor que estar con él que mejor mejor que estar en casa con papá ninguno eso es victoria para nosotros para si que aquí tenemos que cumplir el plan y hasta que no cumplamos el plan el plan y el propósito de Dios no nos vamos a ir no nos vamos a ir pero estar ahí arriba yo quédese aquí con Putin y con todos si se quiere con Rasputin no estamos hablando mucho de este hombre no no pero si se quiere quedar usted que desea no me da igual pero cuando el señor me diga mira vamos para arriba cuando cumpla el propósito y si él viene y nos junta nos lleva todo junto mejor todavía en una reunión como hoy a la tarde pero si no ese momento de adoración que estábamos ahí postrados rendidos que a la mañana que se creó un hermoso momento ahí que nos lleva a su gloria directamente ya aparecemos arriba adorando sería hermoso pero estas tres cosas estas tres cosas están necesarias la obediencia el hablar la palabra y el saber que el origen de la fe viene por el oír la palabra de Dios cuando practicamos esto no solamente lo retenemos sino que lo oímos lo retenemos y lo compartimos lo repartimos bendición viene sobre su vida iglesia vamos a nuevos niveles prepárese porque hoy estamos aquí pero puede ser que somos lo tengamos que hacer quizás en el teatro y la iglesia en un auditorio como este usted dice ay Joel pero como te vas tanto no al que cree todo le es posible y además es el propósito de Dios que todos se salven entonces si nosotros hacemos el trabajo la bendición viene así que les amamos les queremos señor Jesús gracias te damos en esta tarde señor por tu palabra poderosa señor recibimos tu palabra señor y creemos en esta fe que vence al mundo señor y no hay arma forjada que el enemigo haya creado para destruir señor derrotar a tu pueblo señor que pueda con nosotros porque tenemos esta fe que vence al mundo tenemos esta fe que vence a Satanás que vence al mismo infierno que vence al mismo sistema señor pecaminoso al mismo sistema diabólico señor porque tú estás con nosotros y en esta tarde si hay algún hermano que quizás se sintió intimidado por las acechanzas del diablo señor que realmente pueda cobrar de esta fe esta fe que vence al mundo y decir en ti soy más que vencedor levante repita conmigo en ti señor yo soy más que vencedor ningún arma forjada contra mí va a prosperar en el nombre de Jesús y como dijo David a Goliath tú vienes a mí con espada con jabalina eres un experto en guerra pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos te voy a cortar la cabeza dígale al problema te voy a cortar la cabeza en el nombre de Jesús amén amén sabe una cosa y con esto termino cuando usted entiende el nivel la clase de fe que Dios le ha dado y usted la empieza a desarrollar cuando usted va ya no se presenta a Dios a contarle de sus problemas Dios aquí estoy hay personas que van y lloran y le cuentan sus problemas a Dios cuando usted entiende el poder que hay en la palabra de Dios usted va al problema y le cuenta del Dios que usted tiene y le dice yo tengo un Dios poderoso yo tengo un Dios grande yo tengo un Dios que hace milagros un Dios que hace señales y está de mi lado y quizás el enemigo tenía sus misiles apuntados hacia usted pero usted se sube arriba de Dios y ahí Dios desde arriba lo apunta con todos los misiles con toda la palabra la artillería pesada y el enemigo dice no con esto no puedo hacer nada y tiene que huir pero por eso decida creerle a Dios decida creer la palabra decida poner en práctica y vamos a otro nivel iglesia Dios le bendiga les amamos y y y y y ¡Suscríbete al canal!